Buenas tardes a todos, vamos a iniciar conferencia con Mariana Caena. Vamos a iniciar sesión de preguntas y respuestas con Marifer Ibáñez de Canal 28. Hola Mariana, buenos días. Marifer Ibáñez de Canal 28. Preguntarte cómo va el equipo, ya falta cada vez menos para que arranque el torneo y cómo se siente la competencia interna, hay más probabilidades de que lleguen jugadoras, cómo ven ustedes al equipo. Hola Marifer, creo que estamos bien, la temporada fue muy intensa, de hecho todavía ayer y hoy vamos a tener doble sesión, entonces creo que se ha manejado muy bien en cuanto al tema físico y el tema táctico también hemos empezado a ver otra variante táctica y creo que eso ayuda a que todas las jugadoras sientan que tenemos variantes, que tenemos formas de jugar diferentes, que somos versátiles y eso nos da como un poco de pues expectativa para el nuevo torneo, como decir podemos con lo que sea, podemos cambiar nuestro estilo, podemos ser pues de cierta forma para ciertos rivales y de diferente forma para otros. Y sinceramente no sé las posibilidades de que lleguen más jugadoras, pero pues a la que llegue va a ser súper bienvenida y pues las que ya estamos, créeme que pues como tú dices la competencia pues siempre está, o sea todas queremos jugar, todas queremos dar lo mejor de nosotras y creo que pues esa es una característica del equipo, no hay, creo que cualquiera que juegue puede dar lo mejor y puede ser titular en cualquier momento. Gracias Ma, ¿qué tal Mariana? Buenos días, Jaime Mar, para ese diario. Si mal no recuerdo, sufriste facitis plantar hace muy poco tiempo, regresaste, pero me gustaría saber cómo vas en ese tema, cómo te sientes, ya no solamente en el tema físico sino también anímicamente, mentalmente, cómo estás para el siguiente torneo, teniendo en cuenta que de repente te llegaban lesiones bastante seguido y en esa sufriste bastante. Sí, pues ya estoy mejor, gracias a Dios, de repente pues si la cancha está un poquito dura o cualquier circunstancia no se dé carga o así, pues obviamente de repente vuelve a sentir ahí como un poco de dolor, pero no es algo que no pueda manejar, ya pues investigué mucho, la verdad es que sí me puse a investigar mucho por mi cuenta para saber y entender un poco más la lesión, entonces ya tengo mucha experiencia, muchos ejercicios que puedo hacer, dependiendo del dolor que tenga, de si siento que mi pie está un poco rígido, ya sé qué movilidad tengo que hacer y eso es algo que hago todos los días antes del entrenamiento y después para masajearme y todo eso, entonces pues gracias a Dios me siento mejor. Y pues anímicamente creo que justo ayer estaba hablando con el psicólogo deportivo, Juan Carlos se llama, es un psicólogo que nos ayuda junto con Marta aquí en el club, que no lo probé aquí en el club, y sí le decía que obviamente llegó un momento en este año en donde de verdad yo decía ¿por qué me está pasando esto? Porque ya llevaba mucho tiempo, o sea desde la apertura del año pasado, sí me pasó en un pie y luego me pasó en otro, sinceramente sí lo veía como algo malo, negativo que me había pasado, pero ahorita retrospecto digo, qué bueno que me pasó ahorita, porque también me ayudó a ver otros aspectos anímicos, mentales, de cosas que yo tenía que trabajar hacia adentro mío y todo eso me ayudó, entonces ahorita siento que estoy estable anímicamente, estoy enfocada, estoy tranquila y estoy con confianza de que estoy haciendo las cosas bien, de que obviamente quiero mejorar y quiero hacer las cosas mucho mejor de lo que ya lo he hecho, entonces pues estoy mejor, gracias a Dios. Gracias por tu pregunta. Hola, buen día, Juan Carlos Jiménez Périco, Cancha. Dos preguntitas, la primera, ¿cuáles son algunos de tus retos para este 2023 aquí en Rayadas? Y sobre tu primera respuesta, en esas variantes que están haciendo con el cuerpo técnico, a ti como saguera de perfil zurdo, ¿en qué te está ayudando para plasmarlo en la cancha con el equipo? Pues creo que en cuanto a lo físico me gustaría ser un poco más rápida, creo que ese es un área de oportunidad que tengo y eso es lo que estoy trabajando junto con mis preparadores físicos, tanto los del club y los que tengo afuera. Ay, tengo un chorro, no, no es cierto, tengo uno y uno. Bueno, creo que es algo que puedo mejorar como la potencia, el arranque, que son cosas que también pues por lo de mi lesión creo que no me ayudó mucho por el hecho de la pisada y todo eso, creo que es algo que estuve mermada mucho tiempo y ahorita estoy otra vez como que retomando esa técnica de carrera y todo lo de la potencia, pliométricos y todo eso, que también mi papá me ayuda mucho y siempre me insiste. Y en lo de las variantes, creo que a mí como central y también que he sido lateral, me ayuda mucho el haber tenido esas dos posiciones para poder tener, por ejemplo, no sé, a veces una línea de tres que también ya la hemos trabajado con ahí, y hemos jugado también con esa variante en un partido de Atlas, por ejemplo, que íbamos perdiendo en la liguilla de la apertura del año pasado y justo la cambió y creo que es algo que me ayudó para yo poder sentirme un poco más cómoda y también a poder ayudarle a mis compañeras como a comunicar qué es lo que nos pide la directora técnica y también cómo nosotros nos sentimos más cómodas adentro de la cancha. Entonces, en estas variantes creo que he podido como dar ese extra o dar esa experiencia que yo tengo de haber jugado ambas posiciones para poder sentirme cómoda yo y también poder ayudarle a mis compañeras. Gracias. Hola, Mariana. Voy a tratar de formular la pregunta de la manera correcta. En el Primavera. Gracias. Gracias. La verdad es que me siento muy agradecida, créeme que, o sea, veo las instalaciones y estoy emocional. De verdad es algo que hemos luchado mucho, o sea, mucho, mucho, mucho y, o sea, obviamente retrospecto ahorita, tú dices, es muy poco tiempo, o sea, en serio creo que ha crecido mucho tanto la liga como los clubes que de verdad le han estado apostando al fútbol femenil, hablando de rayados, por ejemplo, y fíjate que, o sea, ahorita dices de que estuvimos las primeras y creo que, o sea, los primeros años, los primeros dos años, nosotros queríamos más y nosotros exigíamos y nosotros estábamos todo el tiempo como queriendo mejorar nuestra situación del día a día, como dices, o sea, de tener mejores instalaciones, de tener un vestidor, de tener, de no viajar tanto tiempo en camión, de que nos dieran algunos vuelos, o sea, al final nosotros como jugadoras estábamos muy involucradas y teníamos estas conversaciones con los directivos para poder mejorar nuestra situación. Y creo que ahora, o sea, retrospecto viéndolo después de, ¿cuántos años son? ¿Cinco, seis? Digo, no manches, o sea, en realidad es muy poco tiempo, o sea, y es algo como tan relativo de nuestra perspectiva de decir, o sea, todo esto lo logramos desde que empezamos, de haber luchado, de querer hacer más, de querer darle, obviamente, pues esos logros a la institución para nosotros también poder respaldar esas exigencias, o sea, y decir, o sea, como lo logramos, o sea, obviamente todavía faltan cosas, pero sabemos que se van a dar porque nos lo han demostrado, o sea, el club nos ha demostrado que quiere hacer las cosas y que nos apoya y que estamos en su prioridad y creo que eso, o sea, yo como una jugadora que he estado tanto tiempo y que he visto todo el desarrollo, todos como los pequeños pasos que hemos dado para mejorar nuestra situación como jugadoras, o sea, me llena de felicidad y de orgullo porque es algo que construimos juntos, o sea, tanto jugadoras como club, o sea, es algo que poco a poco lo hemos dado y pues, obviamente entendemos el hecho de que al principio era difícil, el hecho de que ellos tal vez no estaban tan preparados para tener esta infraestructura y tener este proyecto porque pues llegó de la nada y que poco a poco han intentado como mejorar la situación y ya tenemos nuestras propias instalaciones, ya teníamos nuestras instalaciones, pero ahorita que la inauguraron las nuevas, o sea, es otro nivel, o sea, ya tenemos las oficinas también para toda la directiva del femenil, entonces también es algo, o sea, que se nota que están dándole prioridad y que están haciendo algo serio y eso nos llena de orgullo. Te pregunta Alejandro Aguirre, Azteca Norista. Gracias Manuel, buenas Mariana, Alejandro Aguirre, sí de Televisión Azteca. Desde tu perspectiva, jugadora de experiencia, ya con las rayadas, ¿qué le ha faltado al equipo para ser la número uno de la liga? Porque da la impresión de que falta muy poquito, o sea, de que tal vez un paso, tal vez dos pasos para ser considerado siempre el equipo a vencer, más allá de que generalmente están en los primeros lugares, tienen un par de títulos, sí, pero para siempre ser considerada la número uno por encima de cualquier rival, ya sea de la ciudad o de otro lugar. Creo que está en los detalles. Yo lo analizaba del último torneo que tuvimos, tuvimos un excelente torneo, quedamos en segundo de tabla, llegamos a semifinal, pero al final creo que los detalles son los que nos han impedido, como tú dices, o sea, mantenernos siempre como las mejores. Y no porque no lo seamos, claro que lo somos, pero son los detalles de enfoque, o sea, de decir, en el momento exacto, o sea, y al final el fútbol es de momentos, o sea, siento que muchas veces unas, o sea, como unas estamos en el momento exacto y otras no, y luego como que se van desfasando algunos detalles que al final han costado, o sea, detalles de enfoque, detalles de concentración, detalles de lo físico, personal de cada jugadora, o sea, son cosas que han pasado que dices, ay, cómo no podemos controlar esos detalles tan específicos, pero así es de difícil. O sea, porque yo justo también lo hablaba con mi psicólogo de que yo sentía que algunas jugadoras podrían mejorar en ciertos aspectos anímicos y otras en ciertos aspectos físicos, y al final tú como jugadora tienes que tomar esa decisión de querer dar ese paso, de querer mejorar en ese aspecto, pero obviamente primero tienes que darte cuenta, tú como persona, porque obviamente yo no puedo llegar y decirle a mi compañera, oye, te falta esto, voy a decir, ay, quién eres tú para decirme que me falta, ¿sabes? Entonces, obviamente somos perfectamente capaces de la autocrítica y de la crítica constructiva de una jugadora a otra, pero al final es difícil darte cuenta de eso, ¿no? Y creo que es más eso, o sea, como la madurez de cada jugadora de saber exactamente cuáles son los detalles que tenemos que mejorar y tomar ese paso. Eso es lo que yo en lo personal podría, es mi perspectiva y en mi experiencia de este año tan caótico, creo que podría decir eso, pero tal vez alguien más tenga otra perspectiva y pues digo, es válida, ¿verdad? Gracias, Marilu. Buen día, José Luis Garza de ABC Deportes. Preguntándote y continuando un poquito con la pregunta anterior, dentro de las demandas deportivas justas o como ustedes lo vean que al final de cuentas son válidas, han quedado ya satisfechas, se ha respondido a esas demandas a la par de lo que ustedes ocupaban y lo otro también en relación a lo deportivo, ¿qué áreas de oportunidad le quedan al equipo? Ha hecho un gran torneo el pasado, por ejemplo, y pareciera que no, pero ¿cuáles son las áreas de oportunidad que todavía el equipo tiene para mostrar en el siguiente? Pues no creo que se podrían decir demandas como tal, o sea, más bien eran como puntos de áreas de oportunidad que teníamos como equipo y que siempre tuvimos como esa ida y vuelta de conversaciones con la directiva, o sea, al final nosotros como jugadoras tenemos esa capacidad de análisis porque nosotros lo estamos viviendo, o sea, nosotros sabemos perfectamente cuáles son nuestras necesidades y nosotras las externamos con la mejor forma, pero como dices, creo que, y como lo dije ahorita, o sea, al final todas las cosas se han puesto en su lugar con el tiempo y obviamente hay otras que todavía faltan, pero digo, no te las puedo mencionar así como, falta esto, pero poco a poco se van a ir como poniendo en su lugar todas las cuestiones que tal vez puedan ahí quedar sueltas. Este, ¿y cuál era la otra pregunta? Las áreas de oportunidad deportivas para el próximo torneo. Las áreas de oportunidad, creo que somos un plantel corto, o sea, no porque no tengamos capacidad, sino porque, bueno, por la experiencia que tuvimos el torneo pasado, creo que hubo demasiadas lesiones por cuestiones que tú dices, ¿cómo puede pasar esto? O sea, de que, no sé, estás ahí y te paras y te cae algo, oye, así como súper oportunista, ¿no?, y circunstancial. Entonces, creo que tal vez el hecho de que pudieran llegar más jugadoras, creo que eso sería algo bueno, pero pues obviamente todo depende de muchas cosas, o sea, pero creo que eso es algo que podríamos mejorar para el futuro. Gracias. Gracias, Manuel. Bueno, ¿qué tal, Mariana? Buen día, Oscar Gallardo de ESPN. Nada más preguntarte cómo llegan para este nuevo torneo, para la jornada uno ante Puebla, ¿qué deben de hacer para iniciar una racha positiva y que puedan terminar el torneo como líderes? Porque sabemos que van a estar peleando el título, como siempre. Gracias. Sí, creo que estamos bien, preparadas físicamente bien. Hemos también… cada quien ha tenido como su proceso anímico de aceptación, de que ya terminó la temporada pasada, ahora ya meternos, como enfocarnos en la pretemporada, y creo que hemos tenido un buen tiempo de pretemporada, cosa que no habíamos tenido en… o sea, en este periodo de vacaciones de diciembre, y creo que nos va a ayudar mucho porque ahorita que lo analizo en el tiempo, sí nos ha faltado… o sea, como… si lo han visto, pues casi siempre llegamos como a la final en esta temporada de agosto-diciembre y siempre como que nos falta algo como en lo físico en enero-mayo. Esa es mi perspectiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto, o sea, de tener este tiempo de pretemporada y ese tiempo de vacaciones, creo que sí nos ayudó mucho como a descansar físicamente, anímicamente, después volvernos a meter, enfocarnos, y ahora sí ya poder como tener todo listo para el inicio de la temporada. Entonces, yo creo que el equipo se ve fuerte, se ve intenso, se ve que quiere hacer más, que quiere hacer las cosas, que quiere empezar con hambre. Entonces, pues sí, o sea, esa es la palabra. Ahora creo que tenemos hambre, tenemos hambre de hacer las cosas bien, de mejorar, de ganar, o sea, de seguir haciendo las cosas y seguir estando en los primeros lugares y de verdad llegar a una final. Obviamente es ya de que viendo a futuro, pero creo que estamos enfocadas en eso, en volver a llegar a una final y poder ganarla. Gracias, gracias a todos.